A mí cógeme, pero que yo, o sea, que me pueda ver al espejo y pueda verme solo. Pero acá no, escúchame, acá no dice que son penes, solo dice dos en la boca. ¿Y qué otra cosa puede ser, huevón? Tacos, ¿no? Te metes tacos por el ano, dime. ¿Tú te metes tacos por el ano? Oye, hemos hecho un culo de amigos acá, ¿no? Un culo de amigos. Qué bestia, huevón. Y ninguno narco todavía. Yo quería que nos llamen para un privadito, un encapuchado así sin saber a dónde vamos. ¡Cállate la boca, cállate la boca! ¿Ya llegamos, señor? ¡Sí me dijeron, sí me dijeron, sí me dijeron! Señor, ¿por qué no puedo ver, señor? Está bien lejos el teatro, señor. ¿Tú crees que cuando los lleven encapuchados... Ajá. Porque sí los llevan, ¿eh? No, pero estamos... Estamos hablando de narcotraficantes... Colombianos. Paraguayos. Paraguayos. ¿En Paraguay se da mucho esto? Sí. ¿Tú crees que cuando los llevan así? Porque hay uno que los lleva, ¿no? Ajá. Par, los cancapuchos. Y están en el carro y tú estás ahí. Disculpe, señor, ya llegamos. ¿Tú crees que el que los está llevando se esté masturbando? Pero, ¿por qué? Porque no lo ven, pues. Entonces tú crees que... Señor, ¿ya llegamos? Todavía no, cabrón. Ya casi llego, ya casi llego. Te he preguntado por qué se estaría masturbando el que lo está llevando y tú me has dicho porque no lo ve. Claro. O sea, que cualquier hermano de un invidente, cualquier padre de una persona, ¿no? Que perdió la vista, se masturba para ti. Sí. Porque no lo ve. Sí, para mí sí. Mira, me preguntaron. Por la experiencia. Me preguntaron, me preguntaron. Pero rechacé, rechacé el show. ¿Pero por qué? Porque me dio miedo. Me preguntaron, me dijeron, mi jefe, una persona me escribe, me dijo, mi jefe te quiere en Sinaloa. Y yo le dije, no hacemos privados, dime tu precio. Le dije, 150 mil dólares por cabeza. Para Jorge, 150 mil y para mí, 150 mil. Ah, mira, qué barato. Dice que está de acuerdo. Y yo dije, si tu jefe está de acuerdo, significa que yo no estoy de acuerdo con tu jefe. También utilizaste la palabra sin correctas, ¿no? 150 mil por cabeza. No me di cuenta. El cabrón estaba como que, ah, mira, entendió, entendió rápido. Efectivamente, es el show, nos reímos todos y luego tú, lamentablemente. Te vas. Te vas. Te vas como Chabelo. Sí, te vas. Te vas a ir. No queda otro. Todo gira, ves, todo gira. Todo está conectado. Todo está conectado, qué bestia. No, yo quería por la experiencia. Yo, la verdad, no. Creo que me podía haber salido un gran chiste si salía vivo de ahí. Y creo que un gran chiste vale más que la vida. Sí, eso sí estoy de acuerdo. Sí, un gran chiste vale más que la vida. Por un gran chiste, no sé, hecho parapente, cosa que si no me dedicara a esto, no lo hubiese hecho en mi puta vida. Claro. Ahorita me están tentando para limpiar edificios muy altos. Limpiar lunas de edificios muy altos. Eso sí va contigo. Eso va con mi esencia. Claro. Va con lo que es como un... ¿Qué hubiese pasado si no fueras comediante? Claro. Y por ahí va. Entonces, todas estas cosas las hago para luego tener que contar. Claro. Entonces, yo creo que un buen chiste vale más que la vida. Y me hubiese encantado irme lejos así, llegar a un lugar que no he visto por dónde he ido. Y luego, para que el chiste sea increíble, ir a la policía. Te regreso. Es decir, cuando conté en 65, volteamos a la derecha. Según los segundos que escuchaba del reloj, pasaron más o menos 18 minutos de línea recta y volteé a la izquierda. Al llegar vi un cerro y le describo todo y vamos con ellos, con la policía, y les caemos a los narcos. Y ahí termina el show. ¡Pam, pam! Con todos en el suelo marrocados. Imagínate el chistezazo, güey. Jorge, tú vas a la policía y le dices, sí, le voy a decir dónde están los narcos. Sí sabemos. Realidades. Tú tienes una cabeza también, Jorge. Me había olvidado, me había olvidado ese detalle. Me había olvidado. Me había olvidado, me había olvidado. Si nosotros te hemos llevado, te voy a decir. Me había olvidado. Ah, tú me has llevado, señor policía. Cállate. Tú me has llevado, John. Claro que sí. Contigo hasta ahora. ¿Tú eres el que se masturbaba a mi costado? Yo soy... No, porque yo no me di cuenta que te masturbabas hasta que me lo metiste aquí. Una cosa es que no te vea, otra cosa es que no sienta el sabor. Yo el sabor del 7 lo sé identificar, señor. Y yo... Pero bueno. Desde acá hacemos un llamado explícito a los narcotraficantes mexicanos. Yo no hago ningún llamado a los narcotraficantes. A que en una futura visita, ni nos digan nada. El precio es 150 mil dólares por talento. Por talento. Es verdad. Intersectenos saliendo, saliendo al aeropuerto. Yo en Perú... En Perú voy a hacer una historia a la hora del despegue. Usted calcula la sola de vuelo y me intersecta en el aeropuerto. Y voy con el señor. Claro que sí. Yo no voy a ir. Y yo desde Perú voy a venir con un microchip acá instalado. Précticamente ya coordiné con la DEA. Y ¡pah! Es un negociación. Voy a pedir una recompensa. Un millón de dólares. Más los 150 mil. ¿Ah, quieres que te pague esta pig? Ah, el show se va a dar. Más los otros 150 mil. O sea, tú vas a ir cuando... Porque parte de mi trato de la DEA es que tú mueres. ¿Por qué muero yo? Alguien. O sea, es que a ti tienen que descubrirte que estás ahí como que tramando algo para yo poder huir con la DEA. Pero si tú eres el que está tramando algo aquí. Por eso. Yo he dicho que no. Yo armé todo el plan. Yo armé todo el plan. Es más, tú no te das cuenta, pero yo, mientras dormía en el vuelo, te instalé algo. Jorge. Y eso que te instalé... Jorge, ¿qué me vas a instalar, huevos? Suena. Estás tomando un whisky con el narco y de la nada suena... Pi, 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 pi. Y tú... ¿Qué miras eso? ¿Qué miras eso? Y tú de la nada vas a sentir muy cerca el sonido. Muy cerca. Y está acá en tu nuca. Jorge, por el amor de Dios... Y la anda... ¡Pah! ¿Qué? ¿Cómo de verdad que lo tuyo ya es ciencia ficción ya? Si tú con lo justo sabes desbloquear tu celular, ¿qué chuches me vas a instalar un chip? Yo no. Mis amigos de la DEA. Escúchame, la DEA no tiene amigos marrones. Claro que sí. ¡Sos informantes! ¡Es un amigo así! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué película estás viendo? Voy a llamar entonces a las Fuerzas Armadas Bolivianas. ¡Ay, sí te creo! ¡Eso sí me ayudan! Que vienen por mar. Fuerzas marítimas. Para venir a atacar. La naval. Tienen naval, oye, no se rían. Bolivia tiene naval. Hemos ido a Bolivia y tiene naval. Un policía con una piletita así chiquita. Cada media hora le echa agua. Con una linterna, con una linterna. Cada media hora le echa sal al agua. La mueve. Todo bien, mi general. Ningún microbio, solita. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Qué gusto. Quería preguntarle si conocían palabras muy céntricas. Por ejemplo, la palabra chacalear. Chacalear, no. ¿Qué significa chacalear? Chacalear, dícese, del verbo, de quedarse viendo de manera despectiva a alguien. Tipo. Es de chacalear. Una frase como. Algo que no puede hacer la que. Ok, hay gente. A ver, espérense, espérense. Hay gente dividida. Hay gente dividida, ok. Parece que él ha dicho que chacalear es como mirar con desprecio. ¿No? Algo que no podría hacer la persona que dio a luz. Otra, como sacarse un tiro. Sacarse un tiro. Hasta donde yo sé, eso pasa en las discotecas. ¿No? Cuando sacas coca. No. Sacarse un tiro es como invitar a pelear a alguien. Vamos a sacarnos un tiro. Vamos a pelear. Sacarse un tiro. Sí. O sacarse un zapato. La gente está dividida con los significados. Ok, pero es lo que dice él y luego podré contrastarlo cuando termine su participación. Ok, entonces tú dices que si alguien me chacalea, yo le puedo decir, oye, nos sacamos un tiro y nos agarramos a putazos. Sí, así debe de. Espérense. Calma. Puede ser así. Ok, ok, ok. No, no, no sabía. ¿Tienes algún otro? No sé si el compañero quiera agregar. Ok, mira. Gracias, toma asiento. ¿Quién está diciendo que no? ¿Quién dice que no? Que lo que ha dicho es completamente incorrecto. ¿Tú? A ver, párate. Párate. A ver, tú, ¿cómo te llaman? Diego. Diego, cuéntame, ¿por qué dices que está mal él? Chacalear no es eso. Chacalear, eh... Pues también puede ser tú chacalón, pero no, eh... Pues al menos yo se recuerdo tiene que ser como una persona que le gusta mucho el reggaetón que se puede parecer a Jorge. Tampoco. Espérate. Eh, hermano. A ver, échalo, échalo. Échalo, échalo. Ok. ¿Alguien tiene la corrección? ¿Tú? Ok, tú. No, tú tienes una pinta. Ven, ven, ven. Tú tienes una pinta. Ok. El programa se volvió muy estúpido a partir de ahora. Le están aplaudiendo. No sé quién es. ¿Lo conoce? ¿Sí? Ok. ¿Qué? Ok, ok, ok. Cálmense. Dicen que no va a explicarlo. Él ha salido como ejemplo, dice. Ah. Ok. Ok, tenemos aquí... Para la gente de YouTube, lo que se conocería, no sé, en Perú como un guachiturro. O como un Jorge. También. Ok, aplica. Aplica. Ok, este... Pregúntale al amigo, por favor, ¿cómo se identifica él? Ok, ¿cómo te llamas? Yandel. ¡Sí! Listo. Se acabó. ¡Se acabó! ¡El dios del punch! ¡Dios del punch! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! Por dar pruebas de tu existencia una vez más. Es el único dios que da pruebas de su existencia. Papi Yandel, papi, explícame qué significa esa palabra. Explícanos, por favor, qué es esto. A ver, dame tu... No, yo traigo un... Sí, pues... Trae su credencial lo que ya sorprende. ¡Jotzal! Que tenga credencial. ¡Jotzan! 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 Yandel, hermano. Yandel, el apellido me importa. Pérez. Pérez. Papi, un millón de copias de tacos obligados, papi. Ok, cuéntame, ¿puedes explicarme más? Bueno, chacalear es como quedartele viendo a alguna persona que te cae mal y como... Tirarle la mala onda para que te tires un tiro con él. Un fuerte aplauso para mi chacal acá, por favor. Para chacal mayor. Vaya para allá. ¿Qué prefieren? ¿Dos en la boca o uno en el ano? Uno en el ano. Uno en el ano. Uno en el ano cerrado. No me he demorado nada para responderte. Uno en el ano. Conseguido. ¿Tú prefieres dos en la boca? ¿Yo? Sí. No. Uno en el ano. Dos en la boca. Estoy viendo a los dos, güey. A mí cógeme, pero que yo... O sea, que me pueda ver al espejo y pueda verme solo. Pero acá no... Escúchame. Acá no dice que son penes. Solo dice dos en la boca. ¿Y qué otra cosa puede ser, huevón? Tacos, ¿no? Te metes tacos por el ano, dime. ¿Tú te metes tacos por el ano? Pueden ser dos besos en la boca o uno en el ano. Dos en la boca o uno en el ano. Pueden ser besos. Y yo pidiendo verga, ¿no? Sí, sí, sí. Qué fuerte. No, pues cuando uno tiene razón, tiene razón. Me ganaste, cabrón. No, es que yo le voy a mi casa. Por recomendación de la abuelita de mi pareja, comencé a echarle fluido vaginal... A la mesa, para que quede suavecita. En la barba, para que creciera. Sí, mira. Al parecer sí funcionó. Confirmo. Fluido vaginal para que te crezca la barba. Uf, hermano, pero directo del empaque. Yo directo del empaque voy. Ahí. Qué rico, garajo. Minoxidil natural. No tiene sentido. Huevón, fluido en la barba. Pero lo tienes que ordeñar tú mismo, ¿eh? Claro. O sea, primero... Órale, eso sí, le queda la panocha destruida, ¿no? Le queda la panocha, pero exfoliada, ¿no? Pero tú tienes que seguir, tú tienes que seguir. Tú tienes que seguir... Como si fueras el de Mónitas Mañan. Me encanta, ¿no? ¿Cómo le dicen acá? Nosotros le decimos sopa. Hacer una sopa. Pues es como tomar una sopa. ¿Cómo dice? A ver, uno, uno. Uno de por acá, ¿quién fue? ¿Matar al burro? ¿Chupar un burro? ¿Chupar el burro? Pero eso es como una verga. ¿Hace cuenta que el burro es el animal que tiene el pene supuestamente más grande de todo el reino animal? Y un burrito es así. ¿Dónde está la...? Ah, el burro. Ah, no sé que sea la burra y ya se refiera al nivel académico que tenga. Es por el burro de la comida, imagino. Pero el burro de la comida es larguito. Pero así, si lo pones así. Qué rico. Ahí encontró la figura. Puede ser, ¿no? Bueno, así, ¿no? Porque también acá te estaría de lado. ¿Qué? Lavada de cazuela. Lavada de cazuela. Claro que sí, ese es bacán. Porque le dices a tu esposo, mira, primero limpia los platos y luego me lava la cazuela. Qué rico. Lavada de cazuela. Claro, qué rico. Primero me limpia los platos, luego me lava la cazuela. Ya está. Ok. Él ya sabe, ya. Claro. Estaba ahí, chin, 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 y luego... ¿Qué? Bajarse por los chescos. Bajarse. ¿Qué es chescos? ¡Refrescos! Refrescos. Ahí sí difiero. Mira, nada que esté ahí abajo es fresco, ¿ah? Sí, claro. Fresco no es. Normalmente ya tiene mucho... Está rancia. Claro. Mira, yo nunca he chupado una panocha y he dicho... Al contrario, está ácida, ¿no? A veces está ácida, a veces está salado, a veces está... Depende qué, ¿no? Qué te toque, ¿no? Qué producto, qué cosecha también. Claro, claro. Depende qué comió también en el día. No es igual, no es igual. No es igual. No es igual, por ejemplo, una, ¿no? Un, digamos, un chesco de, ¿no? Una concha gourmet. Claro, una panochilla de 1987, por ejemplo, no es igual que una de 1995. Hay un diferente sabor, diferente metraje también, ¿no? O sea, es diferente. Te lo puedo confirmar. Bajar por los chescos. Chestos. Chescos. Chestos. Yo escuché por los chetos. Que eso sí puede ser, porque hay panochas que saben a queso. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Completamente. Y tú dices, te estoy chupando un chistris. Sí. ¿No? Un chitos, un flaming hot chitos, ¿no? Unos taquis, ¿no? Unos taquis. Oye, ¿por qué pica tu concha? Porque soy mexicana. Todo pica acá, cabrón. ¿Pero la panocha? Sí. Mi panocha pica y tú tienes un chile. Ya está. Humor mexicano. Para ustedes, ¿no? Mucho respeto. Mi novio me dijo que veníamos a ver a la cotorrisa. Pero no me dijo que era la versión con subtítulos en peruano. Ay, qué caiga de risa. Los cotorros son muy amigos nuestros, ¿no? Y quiero decir que los cotorros, bueno, en Monterrey... Se drogan mucho. No, no. O sea, sí. Y ya han iniciado con la micro comercialización de Marín. No, 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 no. En Monterrey... ¿Qué quieres decir entonces? Tengo que agradecer a Monterrey. Tenemos que agradecer a Franco que nos hizo, nos prestó a su equipo. Sí. Y los cotorros nos han prestado a su equipo aquí. Gracias, los cotorros, por ayudarnos. Mucho amor para nuestros hermanos mexicanos comediantes. Come vergas. Come vergas. Le dije a mi novia que veníamos a ver a la cotorrisa. ¿Es el mismo? No, es la secuela. Ah. Ah, la chica escribió. Sí, y ahora el novio dice... Ella pagó los boletos. Estamos esperando a que salga Ricardo y el lobo, dice. Mi amiga le estaba por dar sexo oral a un chico. Cuando se dio cuenta que él tenía papel higiénico en el ano y se fue corriendo sin decirle nada. O sea, estaba como que... ¿Es cometa? ¿Qué fenómeno tan raro? ¿Vos me estás pidiendo que hagamos las paces? No entiendo qué es. ¿Qué simboliza esa bandera blanca, cabrón? ¿A quién te cogiste? A un Saiyajin. Tenía cola. Pues mi novio se está volviendo momia. ¿Qué imbécil? ¿Qué imbécil? Pero imagínate. Imagínate acá. El último papel higiénico. ¿Qué? ¿El voucher? Hice un trío, un hombre, dos mujeres. Todo iba muy bien hasta que me tocó hacerle sexo oral a la chica. Y bueno, eso sabía a pescado más... Y bueno, la vagina de la chica sabía a pescado más fabuloso de la banda. Era 50% goce y 50% asco. Logré no vomitarme. Los amo. La chica no solo ha probado concha, sino que ha probado fabuloso. Porque tú sabes a qué huele el fabuloso. Pero tú a qué sabes. Esa concha te va así. ¡Fabuloso! Y la otra... Sí, fabuloso. Sí, yo limpié esa concha. ¡Fabuloso! ¿Fabuloso limpia concha? La chica diciendo fabuloso. Y la que recibía... Ay, no masa. No tan increíble tampoco. Baja por los chescos. ¿Quién es? ¡Eres tú! No, pásale. Yo un ratito quiero hablar contigo. Pásale. No, es que no hay micrófono abajo, así que voy a tener que ir, hermano. Fíjate que huele, ¿ya? Sí, sí. Voy a bajar, hermano. Hola, amiga. ¿A qué huele, Ricardo? ¡Oh, fabuloso! Que se ponga de pie, por favor. Que se ponga de pie, que se ponga de pie. Tú también, Ricardo. ¿Cómo te sientes? Ahí está. Ok, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ángela. Ángela. De Ángela no tiene nada, ¿eh? Ok, ¿qué pasó exactamente? O sea, estaba haciendo un trío. Ok, un hombre, otra chica más. Ok, correcto. ¿Cómo les explico? Del otro lado del cuarto estaban sus dos hijos, del otro lado estaba su mamá y nosotros estábamos en el cuarto. Escúchame, ¿y qué pasa? Esta era una casa, era un prostíbulo. ¿Qué clase de lugar para tener sexo? O sea, estaba teniendo... Es más, ¿quién hace algo sola y deja dos hijos afuera? Sí. Ok, dura crítica. Ok, entonces estabas, digamos, teniendo sexo, digamos, orgiástico en una casa multifamiliar. Ok, ¿y qué pasó? Bueno, pues yo estaba en cuatro y la chica estaba enfrente de mí, a mí me estaba andando y pues yo me bajé al río y ¿cómo te explico que yo estaba? Y ya después... Ah, te la metieron muy adentro. No, es que me estaban dando. Claro. Entonces, pues era 50% goce y 50%... Pero tan feo, ¿de verdad? Sí, 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 sí. Es que era un hedor horrible. O sea, yo todavía soporto el sabor a pescado, pero ya con la banda la verdad es que no. Claro. Y cada vez que trapeo... No. Cada vez que trapeo está... Un fuerte aplauso para ella. Un fuerte aplauso para ella.